Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de este ciclo que se llama Diálogos en Cuarentena y que busca conocer los desafíos y oportunidades que hoy encuentran en su tarea cotidiana diferentes actores relevantes del mundo educativo buscando garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy entrevistamos a Marcela Folsvenger, Subsecretaria de Educación de la Provincia de La Panta. Muchas gracias por este rato que nos estás dando a la Universidad Pedagógica Nacional. Para nosotros es un gusto contar con vos en este ciclo que estamos iniciando. Y bueno, lo que quisiéramos preguntarte en primer lugar es cuáles son los desafíos que ustedes están ahora encontrando en lo que implica la continuidad pedagógica en las escuelas de la provincia, en este contexto de encierro, de cuarentena generalizada que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos desafíos que a ustedes los interpela, las interpela y cuáles son los instrumentos digamos así, que están llevando adelante para poder llevarlos a cabo, enfrentarlos? Bueno, mirá Erwin, si me permitís, te haría, porque son como distintos momentos, distintos desafíos. Desde el momento que se declaró la cuarentena, ya por el 16 de marzo, nosotros nos armamos para... Lo primero que dijimos fue, hay que sostener el vínculo pedagógico, en un proceso de 10 días, 15 días de clase que se había iniciado. Y en ese momento, el vínculo pedagógico consistía en salir y llegar a todos los alumnos de todos los niveles, modalidades, con lo que la escuela tenía preparado. Con lo que los docentes, los directivos tenían, en sus secuencias didácticas, fue habilitar esto. Inmediatamente, porque a esto además se le sumó la situación de los comedores escolares, entonces esos primeros 10 días fue organizar los niños que iban a los comedores escolares, que por supuesto no podían ir. ¿Cómo distribuíamos esa comida? ¿Cómo llegábamos? ¿Cómo llegábamos con los materiales? No teníamos una precisión de los niveles de conectividad, los niños que podían trabajar con conectividad, sin conectividad. Así que esos primeros días fueron críticos, caóticos, pero ordenados en el sentido que llegamos a todos. Inclusive, en esas viandas que distribuíamos, encontramos también una manera de llegar con las actividades a un importante número de niños y niñas en toda la provincia. En los dos centros urbanos más importantes que tenemos en la provincia, lo hicimos desde lo que nosotros denominamos nivel central, desde las áreas de un gobierno en los municipios, con la colaboración del intendente y todo su equipo de trabajo de los distintos municipios de la provincia. A la semana, bueno, por supuesto nos dimos cuenta que ese esquema de trabajo había que modificarlo, había que, porque esto iba para mucho tiempo, ¿no? Que había que reforzarlo, que había que mejorarlo, que tampoco llevar la vianda, las actividades con la vianda no era garantía, era presencia, pero era estar llegando, pero no había un contacto directo, un vínculo, ese vínculo pedagógico. Era cubrir la primera necesidad. Los siguientes diez días de la cuarentena, por supuesto que nos organizamos mucho mejor, también en ese tiempo se fue generando contenido propio. El ministerio, desde hace mucho tiempo, venía generando contenidos en los distintos niveles y modalidades, pero como parte del sistema también lo teníamos en el nivel o en la modalidad. Entonces fue armar un nuevo sitio, paralelamente a lo que iba haciendo el Ministerio Nacional con el sitio Seguimos Educando, nosotros en la provincia de La Pampa creamos el sitio Estudiar Cuidándonos. y allí concluyeron actividades, producciones que el ministerio ya tenía, más algunas experiencias de formación docente que habíamos hecho con producción de materiales de los docentes, con aportes de algunas instituciones. Así que bueno, la generación de contenido propio estaba y paralelamente al Ministerio Nacional también pone en funcionamiento el sitio, nosotros ahí lo que hacemos es generar algunos documentos propios que pusieran en diálogo las producciones provinciales con las producciones nacionales, porque también la línea es muy delgada, el riesgo de cómo llegamos a la escuela. Entre lo que la escuela produce, el Ministerio Provincial produce, el Ministerio Nacional produce, es que bueno, ahí hay que dar algunas certezas a los docentes para que también las trasladen a las familias de que todo lo que está circulando tiene una base común que los núcleos de aprendizaje prioritarios son la base común, que toda la producción de materiales respeta los materiales curriculares jurisdiccionales, eran las garantías que nosotros teníamos que dar porque era mucha circulación de información en un momento de pandemia crítico donde cada familia y cada hogar se tenía que acomodar a este contexto. A esto sumándole el efecto social que esto produce, las condiciones de vida, las condiciones laborales de la familia. Bueno, en esa segunda etapa entonces nosotros nos pudimos reacomodar y generamos un sistema de aulas virtuales desde las direcciones de nivel y modalidad. Nuestra estructura, digamos, docente, jerárquica docente, que confluye en el coordinador de área. Sería en la figura del supervisor para otras jurisdicciones. Entonces, las direcciones de nivel, desde la subsecretaría de educación con las direcciones de nivel y modalidad, creamos aulas virtuales para que allí confluyeran los coordinadores también de cada área y modalidad. de manera de poder ir registrando y pautando ordenadamente, digo ordenadamente es un término, lo que se puede en una situación de crisis y de aislamiento como la que estamos atravesando, que allí concluyera todas las preocupaciones, todas las líneas que se estaban desarrollando para tener una información más genuina de lo que estaba sucediendo en el territorio de las instituciones educativas. Esas aulas fueron creciendo y la verdad que hoy para nosotros es una herramienta sumamente potente porque allí, desde las preocupaciones diarias que se suceden en el territorio hasta la discusión de cómo hacemos el acompañamiento a los alumnos, cómo empezamos a preparar el territorio para el regreso a las aulas, como nos imaginamos el día después. Entonces, esas aulas han ido también en cascada porque no solamente las tenemos desde la subsecretaría, las direcciones de nivel, sino que ahora los propios coordinadores han generado, están generando sus aulas con todos los directores de su área. Entonces, cada vez vamos llegando a lo micro. Esa es la manera, digamos, con el docente, con los directivos, con las instituciones. También entramos luego en una etapa crítica porque todos los docentes, por supuesto, nadie esquivó ni al uso de la tecnología, ni a cómo llegar a las familias, pero un punto de abrumamiento de actividades, de tarea. Entonces, ahí también tuvimos que poner una palabra y que era la tercera etapa, es decir, sabíamos que estamos llegando prácticamente a la totalidad de los alumnos, a los alumnos con conectividad y sin conectividad. Los con conectividad sabemos que hay un porcentaje, ningún problema, utiliza Classroom, utiliza las plataformas de Zoom, las distintas plataformas que circulan. Hay otro sector que puede tener conectividad, pero que también tienen una herramienta tecnológica en su casa, una única para cuatro, cinco, seis niños o adolescentes, y a su vez también es la herramienta de trabajo. Entonces, digamos, la conectividad no te está garantizando una seguridad de llegar a todos. Dijimos, bueno, tenemos que llegar muy bien a todos con el formato papel. Generamos normativa propia como para que los directores de las instituciones educativas pudieran ir a las escuelas, imprimir todos los materiales y generar una distribución a los niños que tenían dificultades con la conectividad, niños, adolescentes. Nosotros, desde el mes de febrero, habíamos depositado en todas las cuentas de las escuelas de la provincia los fondos para los gastos de funcionamiento que le denominamos. Entonces, habilitamos de manera urgente que esos gastos de funcionamiento se utilizaran para fotocopias, para todo el material que se necesitara para llegar, para cadetes, para la distribución, porque, y en algunos casos se habilitó a directores que llegan hasta la puerta de los chicos de su casa a llevarle el material. Si tengo que decir, bueno, no todos tienen conectividad, nosotros tenemos grandes distancias, tenemos un oeste profundo, tenemos los puestos del oeste pampeano, donde la conectividad no la tenemos. Sí, hemos hecho con las computadoras que están en las escuelas, llevarlas, los docentes van a esos puestos, recargan las computadoras, les llevan las actividades con pendrive, en pendrive para que puedan trabajar, se articularon vínculos de solidaridad entre los niveles primario y secundario, porque si primario tenía computadoras que no las estaba utilizando, se las presta secundario, digo, en esos lugares extremos. Y siempre el formato papel. Muchas escuelas diseñaron cuadernillos, los imprimieron por determinado tiempo, y a esto se le sumó la introducción de los materiales de Nación. Que, ahora ya terminamos de distribuir la segunda y en un primer momento dijimos, bueno, vamos con los cuadernillos, a donde no sabemos que hay conectividad, ahora lo describimos en un porcentaje en todas las escuelas de la pedagógica, todas las escuelas de la pedagógica, bueno, todavía no tenemos, estamos diseñando un instrumento para recuperar información de las familias, de los estudiantes, de los docentes, por supuesto, nosotros tenemos por ahora una información directa con un alto nivel de precisión de los coordinadores de área, que, como te decía, a través de las aulas virtuales, van plasmando, te doy un ejemplo, anoche leía una de las aulas donde una coordinadora dice, tengo 3.000 alumnos a cargo de nivel secundario, de los cuales 222 no están respondiendo a la tarea, de los cuales 75 no tienen conectividad. Con este ejemplo te quiero decir que estamos llegando a un nivel de precisión que nos permite actuar, es decir, bueno, nosotros tenemos que ver con los que tienen conectividad y es conectarse con el alumno, nuestra provincia también nos permite eso porque somos pocos habitantes. Si tenemos 130 alumnos que no están respondiendo a las actividades con conectividad que ya lo hicimos con algunos y los llamamos telefónicamente al por qué no respondían, qué pasaba con esas consignas, bueno, ahora tenemos, vamos siguiendo mayores niveles de precisión en la provincia y con los que no tienen conectividad y hemos llegado con el formato papel y con las actividades hay que revisar y nos vamos a conectar con ellos. en este proceso de recuperación de información estamos para ver ese vínculo pedagógico, para sostener ese vínculo pedagógico. ¿Cuáles son las dificultades? Son las dificultades que tiene el sistema, que tienen los niveles, que, digamos, nosotros sabemos que la educación secundaria requiere ser mirada muy de cerca, acompañada y una de las dificultades que estamos teniendo que, si bien lo venimos planteando, ahora que se visualiza con mayor claridad, es la fragmentación al interior de la misma educación secundaria. Entonces, alguna de las respuestas que estamos recibiendo de los alumnos es, me llegan 11 mails diferentes, 11 propuestas diferentes. eso que ha hecho, que nosotros redireccionemos nuestro trabajo y comencemos a hacer un acompañamiento más firme con los asesores pedagógicos de las instituciones, con todos los recursos que tienen las instituciones, que justamente tienen esta responsabilidad de poder orientar, ordenar esa tarea, de promover un trabajo más articulado, a través de proyectos integrados, es decir, otro tipo de modalidad de trabajo que le permita también al alumno resolver esas actividades desde otro lugar. Nosotros contamos en la provincia también con equipos de apoyo a la inclusión en los distintos niveles y modalidades, y en este momento esos equipos que no están en las instituciones, sino que un equipo puede acompañar a varias instituciones, y este equipo está conformado por psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, también ahora son actores claves para hacer las mediaciones necesarias para que esas actividades, esa propuesta de enseñanza llegue al alumno de otra manera y que lo pueda resolver de otra manera. Lo que sí hemos transmitido el mensaje que ha dado a la provincia es que es un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de construcción juntos, y acá también despatamos mucho el acompañamiento de las familias para que este proceso pueda darse. Hoy, creo que más que nunca, escuela y familia están en un vínculo muy estrecho que en el retorno a las aulas esto hay que recuperarlo y potenciarlo, porque siempre fue un anhelo, una necesidad que hoy la pandemia lo ha fortalecido. Pero bueno, lo que hemos pedido calma, porque obviamente empieza el tema de la acreditación, la evaluación atada a la acreditación, entonces estamos en este proceso de decir, bueno, cómo elaboramos algunos instrumentos, o algunos elementos para que los docentes acompañen a sus alumnos, que sea un proceso de retroalimentación, de ida y vuelta, de un contacto permanente, para que nos encuentren bien posicionados en el retorno. Además, me imagino que debe haber mucha ansiedad también, ¿no? Por parte de los padres, de los alumnos, de los docentes, ¿no? Respecto a este tema. Y sí, hay mucha ansiedad porque también se genera, digamos, en esta época del año las escuelas ponen ya las notas orientadoras, entonces había que poner la nota, había que comunicarla a la familia, pero bueno, un proceso de alfabetización en la unidad pedagógica del primer ciclo es tan complejo porque las familias están haciendo un esfuerzo para llevar esa alfabetización a los niños y los propios docentes armando sus videos, sus clases para alfabetizar, para darle tips a los padres para que los trasladen para alfabetizar, es muy, muy complejo. Entonces, no es tiempo de decir de notas, es tiempo de calma, de poder acompañar este proceso y cuando nos encontremos nuevamente, bueno, será otro momento. Entonces, esto sí lo hemos transmitido a la familia y también les hemos transmitido que es válido el cuadernillo, los materiales que llegan de nación, lo que está en el sitio del ministerio, lo que el docente le propone, todo va a ser tenido en cuenta en el retorno a las aulas. Marcela, yo quería consultarte también qué de todo esto que ahora está teniendo lugar y que es tan novedoso para los padres, para las madres, los alumnos y sobre todo los docentes también que están trabajando desde sus casas, ¿qué pensás vos que de todo esto va a quedar después, una vez que volvamos a la normalidad? Mirá, hay cosas que que creo que se instalaron para bien y parto desde lo vincular, como te decía, me parece que esto permitió llegar a otro conocimiento entre familia y escuela, un vínculo necesario, me parece que y ojalá esto haya llegado para quedarse, no quiero decir que no estaba, pero no de la manera que nosotros lo estamos viendo ahora, porque hay un reconocimiento mutuo del lugar de la familia y del lugar de la escuela, y a mí me parece que ahí hay algo sumamente valioso, porque es valorarse cada uno desde el lugar que cada uno debe ocupar, ¿no? Y que la familia ahora está ocupando un lugar excepcional también, así que bueno, ahí hay algo que ojalá haya llegado para bien y para quedarse. En lo que respecta al uso de la tecnología, me parece que sucedieron algunas cosas, digo, desde hace años se vienen dando formación docente continua, formación para docentes, en la apropiación, en la utilización de las herramientas tecnológicas, y vimos que en 48 horas hubo una apropiación inédita. Pero tampoco me parece que de esto hay que hacer un abuso, es como decimos también nosotros acá, con las reuniones con Zoom, con las reuniones, bueno, también creo que hay que regularlo, que hay que ordenarlo, el uso de la tecnología en las clases, puede suplantar, pero creo que va a seguir siendo, debería ser la herramienta que se utilice que acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje y que acompañe la presencialidad. Creo que es un proceso que siempre quisimos que sucediera y ahora irrumpió de golpe. Porque si hay algo que es irreemplazable es el aula, la clase, el contacto, ese vínculo, esa explicación. sí creo que estas herramientas, por ejemplo, vienen a modificar algunas cuestiones de gestión, de gestión política, de gestión a nivel de coordinadores, de gestión de directores, de algunos tiempos que vienen a ayudar, pero no, pero sí insisto, el avance de la tecnología y el uso no va a reemplazar la clase. Porque si hay algo que hemos podido recuperar de las conversaciones que hemos tenido con estudiantes, es esa necesidad del vínculo, esa explicación en estar en la clase. Ojalá esto se instale como la herramienta que acompañe. que esto también nos diga en nuestra provincia que lo estamos pensando y a nivel país, bueno, no todos tienen conectividad, no todos tienen el acceso a determinadas herramientas, así que tenemos que hablar de un principio de equidad. Esto nos permite revisar la inclusión, la equidad para seguir trabajando en ese sentido. creo que ahí hay un potencial también. Y quienes estamos en la función pública es el desafío que tenemos, porque también hoy sabemos que hay un porcentaje de chicos que están con el formato papel. Y no desistimos del formato papel, porque tampoco la herramienta viene a transformar, a reemplazar y a desplazar. porque también lo necesitan, también se necesita esa aplicación de trabajo, digo, creo que se viene a complementar un trabajo, que quizás lo venimos pidiendo desde años y rompió de esta manera. Creo que también me imagino una escuela mucho más valorizada, mucho más sentida, con un valor social mucho más fuerte, porque la verdad que no es una frase vacía esto que decimos hoy, se valoriza la escuela más que nunca. Creo que es una frase sentida, es una, estamos necesitando reencontrarnos, pero también es cierto que hay cosas que no vamos a poder volver a hacer, porque esto nos interpeló de una manera, no imagino un docente que está pensando en un pasaje de sexto año, como es nuestra estructura en la provincia, primer año, o de estos alumnos que terminan y que hay que prepararlos para los estudios superiores, bueno, todos los pasajes de niveles, digo, hoy hay un esfuerzo de los docentes de pensar en otras cuestiones que exceden el contenido, empiezan a, empezamos a hablar de la necesidad de que pueda desarrollar otras capacidades, y me parece que esto también vino para instalarse y esperemos que en el retorno nos encontremos con esto y lo podamos sostener, ¿no? Hoy son necesarias otras capacidades para los alumnos del siglo XXI que la escuela se las está replanteando, el propio docente al preparar su clase, al preparar su clase de alfabetización, al pensar en ese alumno de sexto, al pensar en ese alumno de secundario, no puede en el formato tradicional. Esto nos vino a interpelar y esto nos vino a poner en escena otro escenario, ¿no? que lo tenemos que recuperar con mucha fuerza cuando volvamos, porque también ahí está el desafío de las políticas públicas, de poder recuperar, potenciar y desarrollar esto que se ha generado en este tiempo. que no tenemos certeza de todo lo que está pasando en el territorio, pero sí tenemos grandes percepciones que las tendremos que transformar en, que son temas de investigación y de, para cuando volvamos, ¿no? Para decir, bueno, hemos hecho unos cimientos sobre los que tenemos que seguir construyendo. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo todo este rato que nos has brindado para conversar sobre la realidad y los desafíos que están enfrentando ustedes en la provincia de La Pampa y bueno, esto, hay que seguir trabajando, te agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.